Hey, que onda a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Apex Legends donde vamos a jugar en el nuevo mapa que es Olympus. En el anterior gameplay visitamos... esperen... uuuh, que bonito. Visitamos lo que es el mapa, pero... no, actualmente... no sé dónde caer, no sé dónde caer. A ver, aquí, aquí. Donde visitamos el mapa, pero un poquito nada más, no fue mucho la verdad. Ehh, por ser tan grande. Así que vamos a seguir de poquito en poquito. Suave, suavecito. Estamos pegando y yo no sé cómo va. Vamos a ver... Estoy escuchando a un Sentinel, a la derecha. Y por favor, que no haya gente. ¡Lo acabo de decir! Y acaba de... salir alguien de ahí. Hay gente aquí. No voy a morir. No, no. Aquí el escudo. Derribé a un sujeto. Solo tengo... un triple deck. Eliminé a uno. Triple deck y... casi este G7. Campeón eliminado. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Voy a ver la G7 de momento. No tengo curas. Voy a pedir a mis compañeros. Los estudios. Nueva parca. Nuevos datos. Oh, R-1 de nuevo. Ok. Me gustaría más una mira por 3 para el sentinel, me gustan más. Ok, por aquí. No hay nada, de momento. ¿Tú qué eres? Ok, una kill gratis, no sé por qué es que había parado. ¿60? Bien. Absolutamente, je... Veo a un negado, recargando. Un minuto, el alimento. Soy la reina del mundo, maldita chusma. Necesito salud. Me echéis una mano. Ok. Enemigo avistado, lejos. ¡Legado avistado! ¡Sí! ¡Ahí hay un pardillo! ¡Ahí hay un pardillo! A ver, hay uno aquí. Aquí hay una mejora de arma. Ven por acá. Hay un pardillo. ¡Atención! ¡El anillo está cerca y se cierra en 30! A ver si tiene... Me llevo el botiquín. Y me voy a llevar más balas. Ok. Creo que va a haber gente. ¡Oh bueno! ¡Ahí hay gente! Sí, el compañero lo dio. Me llevo más balas. Y me llevo otro botiquín. ¿Por qué no? Aguantad la respiración. Disparando a los sujetos. Me disparan. El anillo se mueve y todo el pelotón. ¡Vamos! ¡Arriba, New Team! Voy a retirar la torreta, gente. Bien. Vale, voy a retirar mi cobertura. Lanzo granada. Están disparando. Retiro. No pasa nada. Estoy cargando. Los escudos. Me asiento un poco de daño. ¡Gracias! ¡. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Epa! ¡Me queridos matar! Gracias. Bien, 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 bien. A ver, vamos a llevarme. Una. De larga distancia. Pesada no tengo. Voy a bajar esto. Y me tomo lootkin. Voy a retirar la venda esa. Aquí para allá. La dejo ahí. Aún utilizo la habilidad. La ulti, perdón. Una carabina o algo. Otra area 99. Otra area 99. Vamos a ir por aquí. No lo sé. No sé por dónde ir, la verdad. El mapa es muy grande. Y en cualquier momento. Pum, pío. Puk-tun, puk-tun, puk-tun. Quiero darme un paseíto por aquí. Puk-tun, puk-tun, puk-tun. Un escudito de salito. Un escudito de salito. Voy con los compas. Hup. 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 Este que me está... No. Hay una nueva parca. Un insecto insignificante más. ¿Qué tienes? No, tampoco. Bueno. Pues vámonos con unos compañeros. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Carabina, compañero. Vamos a ir a una carabina. Sospecho que encontraremos algo. Algo por aquí abajo. No, no hay nada. Esto es un carro. Esto es un carro. Esto es un carro. Esto es un carro. Sí, es un carro. ¿Os apetece un paseadito por aquí? Venga, encantos. A ver. Estoy manejando. Lo voy a dejar aquí. Me bajo. Aquí hay un estabilizador de cañón. ¿Qué? Creí que iba a ser más difícil. Aquí veo un cargador de francotirador ampliado. Manejarlo o no. No, quiero... Me voy a llevar eso. Un cargador. Cargador, cargador, cargador. Bien, 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 bien. Mi compañero está defecado. ¿Qué está haciendo? Ya se... Ya se movió, ya se movió. Se ha lanzado un duplicador. Aquí hay una mejora de arma. Se acerca un duplicador. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. No, carabina, cabrín, carabina, carabina. Carabina, compañero. Compañero, necesito una carabina, por favor. ¿Qué es esto? Lo vi diferente, pero no. Otra variable para las matas del laboratorio. Eh, carabina, 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 carabina. Bien. Bien, vamos a ver si. Saltea... Variable independiente añadida. Colocando una variable independiente. A ver, el... El... Sentinel. Ay, me cagaron. A mi la puerta de coja. El Sentinel no me lo quiero llevar de momento. Aquí hay un casco. Alguien de aquí. Un enemigo, bastante cerca. Veo a un pequeño aquí. Gracias. Esta es mi parada, colega. Me bajo. Ay, compañero. ¿Qué es esto? Os activo la cobertura ampliada, gente. Vale, voy a retirar mi cobertura. La voz la estoy perdida. Ay, disculpen. Ay, madronza. Ok. Disculpen. Recargando mis escudos. A ver. No podemos salir de aquí, creo. Hay que irnos, hay que irnos Hay que agarrar el carro, hay que agarrar el carro Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos 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 Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos, hay que irnos, hay que irnos Hay que irnos